Más y más podcast. Este episodio es posible gracias a Pipas Asturianas. Bienvenidos a Queremos Ayudarte, un podcast de supermercados más y más que nace con el objetivo de compartir el conocimiento de muchos que tenemos la suerte de que nos acompañen al otro lado del micro. Y en este episodio de Queremos Ayudarte contamos con Pedro Carrillo. Pedro ya nos ha visitado en el espacio 360 presencial, es CEO de Genius School. Entraremos más en detalle en qué es Genius School, pero a mí me gusta mucho su definición o su pequeña descripción en LinkedIn, que es fomentando la mentalidad emprendedora en niños y jóvenes. Bueno, lo primero, muchas gracias Pedro por acompañarnos. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes, encantado de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Y vamos a hablar de emprender, que a veces es un verbo que resulta como que a mucha gente la atrae y a otra gente le da hasta miedo. ¿Qué es emprender y qué hace Genius School por el emprendimiento? Pues emprender es algo tan bonito como buscar soluciones a los problemas. Al final la metodología o el objetivo o el propósito de Genius School en sí mismo es precisamente dar esas competencias, herramientas, habilidades, técnicas a los niños, a las niñas y a los jóvenes, cada vez está viniendo para más adultos, gracias a Dios, pero el objetivo es dar esas competencias para que sepan que ante los problemas de la vida sepan cómo ponerle solución. Y al fin y al cabo que tenga esa actitud de proactividad, de emprendimiento, de solucionar los problemas y en ese caso conseguir personas más capaces de afrontar su día a día. Y da gusto que haya escuelas así porque creo que en los últimos años sí que podemos decir que emprender está un poco más al alcance de todos. No es algo tan exclusivo de algunos aventureros porque en España sí es verdad que emprender es un verbo que, como decía antes, asusta un poquitín. Sí, a veces se puede asociar a un emprendimiento empresarial y puede ser una de las ramas, de las vías del emprendimiento, pero para nada es emprendimiento empresarial y no nos salimos de ahí, ¿no? Para nada. De hecho, hay un montón de personas, de profesionales, incluso de niños, niñas ya que se les ve con ese espíritu emprendedor y que nosotros tratamos de fomentar, de impulsar, de ayudarles, de mentorizarles al fin y al cabo que tienen esa proactividad, esas ganas de hacer que pasen cosas, ¿no? Y al final emprender puede acabar siendo algo empresarial y efectivamente te dedicas a tener tu propia empresa, tu propio proyecto. Puede ser un emprendimiento social o medioambiental en el cual tú a través de diferentes proyectos, colaboraciones, ya puede ser con fundaciones, asociaciones o en ejes puedes ayudar al entorno en el que vives o puede ser un intraemprendimiento donde tú ayudas o promueves proyectos o iniciativas dentro de, siendo trabajador por cuenta ajena, ¿no? Dentro de una empresa en la que trabajes, con lo cual emprendimiento como actitud de vida, emprendimiento como intención de saber que, o capacitación o esas habilidades, herramientas que mencionábamos, de que ante los problemas de la vida le ponemos solución. Eso es emprender. Y además hablábamos en la etapa de la niñez o la infancia, tenemos como una mente más despejada a la hora de ver los problemas y de buscarle solución, ¿no? Eso que decimos a veces del ingenio que tienen los niños a la hora de hacer con cuatro cosas, también la imaginación entiendo que ayuda, ¿no? Sí, y al final los niños tienen una cosa muy bonita, ¿no? Que es que no están condicionados o no tienen barreras o limitantes mentales, ¿no? O sociales. Al final son una caja de creatividad, de innovación, de esas ideas locas y bonitas que están en su cabeza y no tienen un filtro que si tenemos los adultos, por ciertos condicionantes, los que sean, y que a lo mejor pueden evitar que esa creatividad fluya en los adultos. Sin embargo, los niños son una caja de sorpresas. Y todo lo que fluye, si lo que analizas, puede tener unos fines y unos resultados muy bonitos, ¿no? Estamos teniendo proyectos superllamativos y proyectazos que al final dan soluciones reales a problemas reales, ya sean empresariales o ya sean de relaciones con los ODS, por ejemplo. Se trabaja muy habitualmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible que al final con sus proyectos solucionan problemas sociales y o medioambientales, o a su vez empresariales, como decimos. Y esa no barrera mental, no limitación mental de los niños a la hora de crear, de innovar, es algo superbonito con resultados muy bonitos en sí mismos, muy positivos, si lo canalizamos y les damos esa posibilidad de escucharles, ¿no? Y dejarles crecer, dejarles aprender y dejarles desarrollar. ¿Y cómo? Porque ya supongo que más de un oyente dirá, yo tengo niños, yo quiero que desarrollen esta capacidad, porque luego veremos también los beneficios que tienen este tipo de actividades, pero ¿qué es lo que hacéis exactamente en Genius? O sea, ellos van como si fuera una clase extraescolar, a través de los coles, ¿cómo funciona exactamente? Sí, pues siempre decimos que Genius School no es una extraescolar, porque al final Genius School la base es educación en emprendimiento, competencia emprendedora, que de hecho es una de las ocho competencias obligatorias por la LOMLOE, por la ley de educación que nos afecta a todos. Genius School no solo es competencia emprendedora, es habilidades sociales, estamos todo el día hablando en público, trabajando en equipo, gestionando emociones, tolerando frustración, empuchando la autoestima, todo el día trabajando en esas habilidades sociales y Genius School es desarrollo personal, ¿no? Que vienen a hacer los niños, por eso decimos que no es una extraescolar y de hecho estamos saliendo de un montón de proyectos que tenemos que inicialmente u originalmente se iniciaron como una extraescolar en algunos colegios y estamos saliéndonos de esa vía para potenciar y focalizar nuestros esfuerzos, en este caso en proyectos que tienen un objetivo curricular, en horario curricular, en cooperación, en codocencia con el profesorado, ¿no? De los colegios con diferentes formatos. Pero los niños, las niñas de Genius, ya sea a través de los colegios, a través de nuestras sedes propias, o a través de proyectos de las instituciones públicas o de empresas, que son las cuatro líneas que trabajamos principalmente, los niños vienen a jugar, vienen a pasárselo bien, con lo cual no vienen a clase, en el sentido más tradicional, o el concepto, perdón, más tradicional de lo que es una clase, una sesión en el cole, que cada vez esto está evolucionando, gracias a Dios por suerte. Pero el objetivo es que vengan a divertirse, a emocionarse, con lo cual, en base a esa diversión y esa emoción, conseguimos o logramos la educación. Por ello, toda la metodología de Genius School se basa en lograr esa diversión y emoción en base a juegos, en base a retos, en base a prácticas, en base a dinámicas, en base a actividades, con lo cual los niños se emocionan, experimentan, viven y en base a eso aprenden. Por eso también partimos, Carmen, siempre de sus propios proyectos, para crear un vínculo emocional entre el niño y su aprendizaje. Son sus proyectos, deporte, animales, tecnología, arte, cocina, videojuegos, aquello que le vincule emocionalmente a su propio aprendizaje, en base a sus inquietudes, a sus hobbies, a sus gustos, eso es lo que aprendemos a emprender, a desarrollar sus proyectos, y por eso hay ese vínculo emocional entre cada niño, cada niña, y su propio aprendizaje. Qué bonito. ¿Y qué es lo que más veis que interesa hoy en día al niño de hoy en día? Que vamos muy dirigidos hacia las tecnologías, pero hablabas de gastronomía, que también les gusta, les gustan mucho los animales, o sea, digamos que no hay esa desvinculación que se cree de la naturaleza, tú que estás de estar con niños, ¿hacia dónde crees que van las directrices? Pues habitualmente tratamos de que los proyectos se vinculen, como decimos, a sus inquietudes, a sus gustos, que ahora te respondo en concreto, pero con un objetivo social medioambiental, es decir, que con sus proyectos sean parte de la solución de los problemas del entorno en el que viven, por eso a veces nos basamos en los objetivos de desarrollo sostenible, hay otros coles que por sus valores o por su propia casuística interna deciden enfocarlo hacia unas temáticas o unos valores en concreto, pero muy habitualmente partimos de los objetivos de desarrollo sostenible como aquellos retos a solucionar a través de los proyectos de los niños, con lo cual no solo están aprendiendo a emprender, mejorando sus habilidades sociales a través del juego, sino que están siendo parte de la solución a través de sus proyectos, de sus soluciones a los retos como puede ser, pues agua submarina o calidad del ambiente, educación de calidad, igualdad de género, un montón de aspectos que nos marcan los 17 objetivos de desarrollo sostenible y con sus proyectos desarrollan esos, o solucionan esos retos en base a sus propias inquietudes, luego dentro de eso, pues educación de calidad, el ODS de educación de calidad se puede trabajar a partir de multitud de temáticas, pueden crear un videojuego si les encantan los videojuegos para potenciar o dar una solución innovadora a la educación de calidad en alguno de sus múltiples ítems, dentro de lo que es el concepto global de educación de calidad en el ODS 4, pueden trabajar a nivel de desarrollo de proyectos de animales, o de alimentación o de deporte, que la verdad suelen ser los más habituales, tecnología, enfocado sobre todo a videojuegos, incluso ahora les llama mucho la atención el tema de realidad aumentada, realidad virtual, que cada vez están desarrollando más proyectos en esa línea, tema de alimentación, pues algo también que lo tienen muy cercano, pues tenemos proyectos de repostería, de pizzerías, de restauración, proyectos enfocados a alimentación, que también es algo que les suena muy familiar y que les gusta en este caso, y proyectos relacionados con el deporte o con los animales, pues también es algo que lo tienen muy a mano, muy en su día a día, muy cercano, pues si tienen mascotas o casi todos hacen algo de deporte, con lo cual canalizan mucho hacia esas temáticas que son realmente sus hobbies, sus inquietudes, y desarrollan, crean, inventan, innovan con proyectos que den soluciones a unos objetivos mayores, que son los que comentábamos a veces, pues objetivos de desarrollo sostenible, u otros valores que nos proponga el colegio o la entidad promotora del proyecto. Como, digamos, mentor, ¿no? Sería tu rol. ¿Crees que en España está realmente aumentando este, bueno, gracias entre otros por la labor que hacéis vosotros, este hervidero de emprendedores, aquellos que durante muchos años pues lo veían como un sueño, yo creo que muchos si pensamos en emprender pensamos en Estados Unidos o en Silicon Valley, ¿no? ¿Crees que España tiene potencial para que aquí haya grandísimos emprendedores? Hay un potencial enorme, Carmen, realmente incluso partiendo ya desde las instituciones, ¿no? Que siempre demandamos desde la sociedad, las instituciones, el tema político, pues la misma ley de startups que está ahora recién salida del horno, pues ya es una apuesta decidida, en este caso a nivel institucional, a nivel nacional, de que el emprendimiento, de hecho nosotros somos firmes creyentes de que educar hoy en emprendimiento y educar hoy en habilidades sociales a nuestros niños, a nuestras niñas, es el mayor motor de desarrollo socioeconómico de una región mañana. Cuando es dos niños, ya no sean niños, ya sean adultos y sean personas capaces de crear proyectos, de crear empresas, de crear riqueza, de crear trabajo y además de ser personas felices que se dedican a lo que quieren dedicarse y hacen de ello su vida profesional, ¿no? Que creo que es algo, pues a lo que más podemos aspirar todo el mundo, a ser feliz con lo que haces en tu día a día, no solo ocho horas y las ocho que duermes sino las ocho que trabajas, si lo dividimos así a grosso modo, pues que podamos dedicarnos a lo que nos gusta, ¿no? Creo, por lo menos en nuestro, pero también es verdad que esto es como cuando te gusta un coche, ¿no? No paras de verlo de repente por la calle porque tu atención te hace destacar mentalmente aquello que te fijas, ¿no? En este caso. Espero que no sea por eso, espero que no sea por eso porque me hace, a mí particularmente, fijarme en eso, pero yo creo que estamos dando pasos muy positivos cada vez con un entorno, bueno, un ecosistema de emprendedor más rico, la gente más, más enriquecido, ¿no? Más que rico. La gente más, las personas más concienciadas de lo importante que son las soft skills, al final, las habilidades blandas, las habilidades sociales y vinculado al emprendimiento, a ese espíritu emprendedor y creo que a ese le da más relevancia. De hecho, en estos tres años que llevamos nosotros nada más, llevamos tres años y medio en Genius School, pues cada vez, también es verdad que hay un trabajo de siembra, ¿no? De marca, de que a veces hacemos más cositas, por suerte, pero al final estamos encontrándonos mayores facilidades a la hora de implementar nuestro trabajo, el programa de emprendimiento, habilidades sociales y desarrollo personal infantil-juvenil en los coles. Antes se veía como nuestra escolar y ahora cada vez más coles, quiere incluirlo como diferenciación, como innovación educativa, como marketing, si me permitís la palabra. Sí, bueno, sí. De cara a diferenciarse, ya sea públicos, concertados o privados, la casuística es diferente y lo gestionamos de manera diferente, pero estamos trabajando con coles de todo tipo o instituciones públicas, por ejemplo, ahora el Ayuntamiento de Oviedo, estamos con un proyecto con diez colegios, joder, pues que la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Oviedo apueste por esto definitivamente de forma práctica y real con un proyecto de la leche, pues al final te responde a tu pregunta, ¿no? En cierta manera. O el Ayuntamiento de Gijón, un proyecto de catorce colegios, pues en el que celebramos este jueves, el próximo jueves en la feria de muestras en Gijón, el Genius Day, el día final con toda la comunidad educativa. La Junta de Castilla y León, un proyecto para veintisiete coles, las nueve provincias, estamos en la Comunidad de Madrid también con proyectos en esa misma línea, con Málaga ahora empezando, Valencia, Barcelona, bueno, diferentes cositas que dices tú, qué bien, está calando, está calando y esto será el beneficio de todos al futuro. Y por lo que dices, os traigo cambiando el tipo de sistema educativo que antes estaba muy fijado en matemáticas, lengua, conocimiento del medio y muchos de los alumnos, entre los que me incluyo, quizás teníamos otras habilidades que luego al día de mañana, al día de hoy, son nuestro trabajo, o sea, en lo que éramos buenos, que no puedes valorar el pez por cómo vuela ni al pájaro por cómo nada, ¿no? Sí. ¿Crees que cada vez más se valora las diferentes inteligencias, ¿no? Que digamos. Sí, mira, es el ejemplo que me estaba viniendo que todos conocemos, ¿no? De evaluar al pez por evaluarle fuera del agua o al mono fuera del árbol, ¿no? Exacto. Vamos a decir. Pero efectivamente, nuestros niños, nuestros hijos, nuestras hijas al final tienen sus propias capacidades, cada uno con la individualización, que somos individuos y cada uno tenemos nuestras propias características, nuestra propia forma de ser, nuestras fortalezas, nuestras debilidades y obviamente que tenemos que tener una base educativa por cultura general que sea un mínimo, que cumpla unos mínimos para poder desarrollarnos después como personas a nivel personal y profesional, pero dentro de eso nosotros somos creyentes de fortalecer las fortalezas, valga la redundancia, de los propios niños, las propias niñas para que trabajen o se desarrollen en el mundo o en el ámbito en el que ellos realmente son buenos, lo que se les da bien, lo que les gusta, lo que les motiva. Y a lo mejor yo no necesito reforzar matemáticas para en vez de sacar un 6, sacar un 7 o en vez de sacar un 3, sacar un 6. Bueno, que obviamente tengo que llegar a los mínimos, como digo, no quiere decir que haya que barrerlo todo para nada, para nada, pero tenemos que seguir reformando, remodelando, innovando, mejorando, adaptándonos a la sociedad en la que vivimos y eso parte desde la educación que es el mayor arma en el sentido positivo que tenemos de cambio socioeconómico, de cambio social, con lo cual al final potenciar las habilidades, si a un niño se le da muy bien bailar, joder, pues dejémosle que fluya, dejémosle que potenciemos sus habilidades, o se le da muy bien cantar, o se le da muy bien cocinar, o se le da muy bien los videojuegos, o se le da muy bien hablar en público, o se le da muy bien las ventas, el marketing, las finanzas, da igual, se trata de descubrir nuestros potenciales, nuestras habilidades y potenciarlo porque eso seguramente construyamos personas felices que se dedican a lo que les gusta y se les da bien. Exactamente, la importancia también de escuchar lo que les gusta a los niños cuando son pequeños en, por ejemplo, lo que decías, al que les gusta cantar, cantar, que a veces por seguir ese sistema educativo más encorsetado, nos perdíamos gente maravillosa por el camino que podría haber hecho algunas disciplinas, ¿no? Y hablabas de, a veces hablas de ejemplos que para ti están normalizados, pero que mucha gente pues diría genios, claro, genios, ¿no? Cuéntanos algún caso de algún, que además, paradójicamente, yo recuerdo cuando he visto la charla, hay más genios de los que creemos, ¿no? A veces la palabra genio está como malinterpretada y aunque no sea un genio como tal, porque tampoco queremos buscar la excesiva excelencia ni volvernos locos, es que los niños den lo mejor de sí, ¿no? Entonces, cuéntanos algún ejemplo de estos niños, que puede ser cualquier niño, es que yo creo que mucha gente que nos escuche pensará, no, pero eso es para, sabes, el superdotado o el niño de turno. No, ¿verdad? ¿Qué estás sintiendo con la cabeza? Para nada, Carmen, de hecho, el concepto de Genius School en cuanto a naming, en cuanto a nombre, vamos a decir, es que todos podemos y todos somos genios, hay que descubrir en qué, en qué ámbitos, pero no es genio, no es Einstein, no es buscar aquí la excelencia intelectual, ni las altas capacidades, que algunos niños que vienen a Genius School son de altas capacidades y otros son de necesidades educativas especiales, tenemos de todo tipo y casuística y son diferentes y todos tienen su potencial y todos tienen su parte más de fortaleza y más de debilidad, todos, independientemente de todos los tenemos, incluidos los adultos en este caso. Al final, el objetivo es que descubramos qué se le da bien a nuestros niños, qué les gusta hacer, qué les motiva, qué les llena y potenciar su desarrollo personal y a futuro. Obviamente, entonces ya será profesional, pero de momento desarrollo personal a nivel educativo para potenciar esas habilidades. En este caso, pues tenemos ejemplos y proyectos de todo tipo, desde uno de los niños que ha inventado una pulsera que detecta cuando los jóvenes tienen hábitos no saludables y les avisan y si tienen menos de una edad avisa a los papás para que sepan que su hijo está con hábitos no saludables. Voy a dejarlo ahí, no voy a profundizar mucho más en ese tema. Otro proyecto de un robot que limpia los fondos marinos y detecta los microplásticos, los filtra, los saca y va recorriendo todos los fondos marinos para poder limpiar la parte del fondo de los mares y de las playas. Otro, una repostería creativa donde dos niñas que se unieron para crear un proyecto donde crean repostería creativa innovadora e incluso modelo de negocio va a pasar desde la tienda física y luego lo escala a una tienda virtual y modelo plataforma y bueno, va evolucionando su proyecto. O proyectos de robots humanoides para ayudar a personas mayores o ancianas con algún tipo de necesidad o de academia de baile una academia de baile para que los niños fluyan y puedan mostrar sus sentimientos y bueno, es el concepto de una niña en este caso que lo que quieres ver representado a través del arte a través del baile en su academia que los niños puedan ir allí a fluir a disfrutar a aprender y a pasárselo bien también con un modelo muy chulo, ¿no? Bueno, tenemos ejemplo de realidad virtual gafas de realidad virtual para generar entornos donde puedan visualizar o plataformas de videojuegos para que los niños puedan crear sus propios videojuegos y subirlos allí interactuar y venderlos o intercambiar entre ellos bueno, es que no acabaríamos el podcast sino pero tenemos ejemplos a montones y además de muchas tipologías, ¿no? cada uno de sus gustos de sus hobbies No, pero es una maravilla porque estamos hablando ¿de qué edades? Pues nosotros trabajamos desde los 5 hasta los 18 habitualmente aunque en los coles nos focalizamos más en primaria y secundaria es decir, en un entorno de 6-16 sí que es verdad que ahora nos están viniendo por suerte pues por el impacto positivo, ¿no? que se está logrando alcanzar proyectos para FP para universidad para empresas pero bueno, nuestro foco a pesar de que bueno, a pesar no, gracias a que están viniendo este tipo de proyectos bienvenidísimos sean pero nuestro foco está en primaria y secundaria en colaboración con los coles es decir, 6-16 principalmente Es interesante también lo que dices de las empresas porque a veces eso que el método Lean and Agile este tan famoso que hizo que muchas startups triunfaran que es ir viendo en que nos vamos equivocando en vez de lanzarlo y luego ya darnos el golpe y hay muchas empresas que dentro de la empresa se emprende que eso choca mucho a la gente cuando os lo dices trabajáis con empresas que ya están viendo esta metodología de trabajo no se queda que muchas veces parece que se nos queda todo al otro lado del charco ya llego aquí ya se viene para quedarse ¿no? Mira, hay una cosa que yo creo que es transversal a las personas más allá de la edad Carmen que es que a todos nos gusta pasárnoslo bien a todos nos gusta jugar a todos nos gusta emocionarnos y eso es la mejor o el mayor potencial que tiene o la mayor fortaleza para aprender la educación se basa en eso precisamente en que nos emocionemos en que aprendamos jugando en que nos divirtamos que al final cuando te emocionas recuerdas y no es me dicen escucho y olvido ¿no? un gran porcentaje no si lo he vivido si me lo he pasado bien si me ha hecho sentir de una determinada manera eso hace que el aprendizaje sea mucho más eficiente y recordemos y eso da igual que tengamos 7 años que 57 al fin y al cabo está llegando a empresas sobre todo pues que quieren implementar este tipo de metodología del juego del learning by doing aprender haciendo al fin y al cabo para potenciar X cosa pues para aprender para trabajar sobre temas de educación financiera o temas de marketing o temas de ventas o temas de lean startup o de innovación o de objetivos o de gestión del tiempo o de trabajo en equipo o de hablar en público yo que sé de un montón de aspectos que engloba la programación la metodología de Genius ¿no? y también están viniendo con las empresas no solo esa línea directa para adultos y sobre todo está potenciándose mucho con empresas de cierto tamaño vamos a decir para meterlo en sus equipos ¿no? pero bueno más allá de eso está viniendo también una línea de este hace no mucho que a mí me parece súper chula que es impulsar trabajar la RSC barra marketing de las empresas unida al engagement al compromiso de los trabajadores con su propia empresa con proyectos colaborativos como de hecho tenemos un montón bueno un montón no pero desde hace muy poquito y tenemos ya bastantes ejemplos en esa línea ¿no? me refiero a empresas que su interés es por ejemplo potenciar las STEM las habilidades STEM de ciencia, tecnología, ingeniería artes y matemáticas en las niñas ¿vale? pues que analizan a través del programa de emprendimiento habilidades sociales y desarrollo personal infantil juvenil de Genius School con la temática de los proyectos focalizada en las STEM con especial hincapié en cómo potenciar esto en las niñas en las chicas y llegamos a X colegios en función del alcance del proyecto puede ser desde 5 colegios hasta 50 colegios depende de lo que quiera la empresa y puede ser a nivel local o a nivel nacional o lo que quiera la empresa también pero se define un alcance se define un objetivo pues potenciar las STEM o potenciar tenemos otro que es potenciar el fútbol femenino otro que es potenciar el tema legal para que cale los niños ¿no? la parte más de abogacía vamos a decir está ahí intercalada otro que es de tema de ciberseguridad que se está en proceso bueno diferentes tipos de temáticas ¿no? que a las empresas les interesa potenciar eso y a través del programa de emprendimiento se define un alcance unos objetivos cuántos colegios queremos llegar a qué niveles pues a primaria secundaria quinto o sexto primero o segundo de eso lo que sea y se define el presupuesto de donde quiere invertir para potenciar esa RSC o marketing y se involucra también a sus trabajadores para potenciar el engagement en el proceso de mentorización vamos a los colegios se les proponen a los coles oye pues cinco sesiones más una que es lo más cortito ¿no? cinco sesiones más una y el más uno es porque el Genius Day la feria final donde los niños y las niñas exponen sus proyectos desarrollados pues para potenciar las steam en las niñas o para potenciar el fútbol femenino por ejemplo en función de quién es el promotor y en ese evento final es el día del al final de la autoestima para el alumnado y el día del marketing y de la RSC visualmente al exterior para la empresa ¿no? y están ocurriendo cosas súper chulas y bonitas con proyectos relacionados a una temática en concreto canalizados a través del programa de emprendimiento y promovidos por empresas instituciones fundaciones o asociaciones ¿no? en esta línea que además esa simbiosis es maravillosa porque lo estamos viendo un programa muy interesante de Audi hace unos años diferentes empresas han sido capaces de hacer esta simbiosis no desinteresada pero sí o sea quiero decir es un interés mutuo entre una necesidad y la necesidad de la marca y luego también lo interesante que son esas digamos esas sinergias entre gente súper jovencita o sea hablamos de niños y gente adulta el tener la mirada puesta en los diferentes ángulos ¿no? tanto para los niños enriquecerse de lo que pueden aprender de los adultos y los adultos de los niños que muchas veces es interesante también ¿cómo se dice? el coaching inverso ¿no? sí sí así es de hecho es un aprendizaje mutuo siempre se dice que no hay mejor aprendizaje cuando tú enseñas a alguien sobre algo ¿no? que al final el que más lo interioriza o lo aprende es la misma persona en este caso el mentor o la mentora y en esa línea está encajando muy bien esa parte de introducir como mentores como mentoras a las personas que trabajan en las empresas en esta línea de Genius Corporate que es una de las cuatro líneas ¿no? que trabajamos aparte de las instituciones públicas los coles y las familias pero introducir a las personas de la propia empresa en el proceso de mentorización del alumnado en los coles que se defina con la temática que quiera la empresa para trabajar esa RSC o ese marketing responsabilidad social corporativa o el marketing y es algo un elemento diferenciador y motivador para los propios trabajadores de compartir con niños con niñas su área de expertise ¿no? de conocimiento en este caso a través del programa con un objetivo que es dar unas soluciones crear unos proyectos canalizados por la temática de Steam de tecnología de deporte o de ciberseguridad o lo que quiera la empresa promotora y que al final tiene unos resultados finales donde ver los niños presentar sus proyectos sus soluciones con esa temática que la empresa promotora ha canalizado ¿no? con lo cual se une todo y creo que es algo muy bonito este tipo de proyectos que encaja un 360 de win-win-win todo el mundo gana los pequeños la empresa la sociedad Genius todo lo que hay alrededor de eso que se mueve alrededor de ese proyecto y están saliendo cosas muy chulas y con entidades realmente que a nosotros nos hace esta ilusión ¿no? es decir estamos trabajando con este con el otro que bueno y bueno hablando de sueños cumplidos sueños por cumplir ¿hacia dónde quieres o te gustaría que se dirigiera este mundo del emprendimiento y de Genius? pues mira Carmen a día de hoy Genius School es su modelo de negocio lineal pensando en Genius como empresa para responder a tu pregunta es decir cuando tenemos nuevos proyectos pues las personas de Genius School vamos y lo vamos implementando lo vamos liderando lo vamos gestionando lo vamos organizando llevando a cabo y ejecutando el siguiente paso es que ya hemos empezado también porque nos lo han pedido la comunidad de Madrid y aquí en Asturias es formación al profesorado en este caso para que pueda capilarizar y podamos tener un alcance mayor a través de formar a los profes y pueda llegar a todo el alumnado a través de cada uno de ellos y el siguiente pasito que es donde me gustaría estar dentro de poco y al futuro y así ahora respondiendo a la pregunta en concreto es precisamente digitalizar tener que estamos ya en ese proceso también de tener un LMS una plataforma donde tengamos todo ese contenido del programa de emprendimiento habilidades sociales y desarrollo personal infantil juvenil accesible para democratizar lo que hacemos y que el potencial de la educación en emprendimiento pueda llegar a toda la sociedad a través de todos los coles de todo el alumnado familias instituciones y empresas y ese es el objetivo que ojalá podamos hacer que la educación en emprendimiento y en habilidades sociales llegue a toda la sociedad como decíamos antes como mayor motor de desarrollo socioeconómico de una región Este podcast precisamente se llama Queremos ayudarte y yo creo que sería una ayuda maravillosa que la gente pueda dedicarse a lo que le gusta sacar su potencial que todos tenemos en algo somos maravillosos y además desde pequeños que a veces tenemos que dejar todo lo que hemos hecho hasta una determinada una determinada edad y en este caso sería ya dirigir tu vida hacia eso que se te da bien y vivir en consonancia en consecuencia a lo que nos gusta Me parece una auténtica maravilla y sobre todo lo que ha evolucionado en este tiempo no recuerdo en qué año estuvisteis en el 360 pero Pues en 2020 debió ser Sí, acabáis de empezar yo creo a finales 2019 llevamos tres años y medio Sí, sí y en este tiempo además que yo te guardo aunque tú no lo sepas te guardo especial cariño porque fuiste de las primeras personas que apostó por el proyecto para darle visibilidad más allá de lo que era nuestro entorno a una entidad que vino de fuera vamos a dar visibilidad a esto que tiene su razón de ser o lo que hayas considerado tú y aunque no lo hayamos hablado directamente pero esas cosas no se olvidan Yo además también le guardo un buen recuerdo porque normalmente ese tipo de acciones con niños suelen ser de otra dinámica y me acuerdo que les hicimos allí con unas estructuras a mí es un tema que me encanta además porque yo ojalá en mi época hubiera habido esto porque no todos los niños valen para estudiar matemáticas o para estudiar raíces cuadradas o sea Pero todos saben lo que les gusta Exactamente Todos saben cuáles son sus hobbies o sus inquietudes y en base a eso y a todos les gusta jugar Y ahora todos tienen la oportunidad de explotarlo O sea que enhorabuena por la labor que hacéis porque ayudáis mucho y enhorabuena también pues a todas las empresas y a todas las instituciones que os apoyen y que espero que os apoyen mucho más para cumplir esos sueños que tenéis ahí en el tintero Y nosotros y nosotros también lo esperamos Aquí lo dejamos Ahí lo dejamos pero la verdad que en esos tres años y medio han pasado cosas absolutamente increíbles ¿no? A pesar de condicionantes sociales que nos han afectado a todos como el COVID o guerras desgraciadas para todo el mundo ¿no? Pero que bueno que al final es la sociedad en la que te toca vivir o los tiempos en los que te toca y ya está Pero aún así en estos tres años y medio pues hemos vivido infinidad de experiencias Esto para nosotros ha pasado de ser un proyecto profesional para ser un proyecto personal que incluso a nosotros nos ha cambiado la vida Claro Lo disfrutamos lo pasamos muy bien viendo las cosas que están pasando viendo el impacto que estás teniendo viendo a niños que a lo mejor en otro contexto y entorno tienen unas dificultades y viendo que nos ha venido madres a agradecer a dar un abrazo a decir mi hijo en otro contexto no se atreve a hablar no se atreve a liderar no se atreve a presentar a exponer a opinar y así sí Es que es lo importante que crean también en ti y desarrollen esa cualidad que tienes eso es una auténtica suerte que alguien haga ese trabajo por eso digo la importancia de la labor que hacéis que esperemos que el día de mañana sea algo tan normalizado y que seguramente por el camino alguno de los mini genius que tenéis en la escuela llegue a lo más alto y entonces ya quedes en la historia como el Tony Nadal de los emprendedores seguramente quien dice que no de todos estos niños que habrán pasado los próximos años por genius alguno llega a hacer un invento revolucionario que ayuda a mucha gente Estamos viendo cositas ya no me voy a adelantar mucho pero porque llevamos nada más que tres años y todavía no ha habido margen para que algunos pasen a más a su etapa más adulta y puedan desarrollarse este tipo de proyectos más o calar más en la sociedad pero estamos viendo cositas muy chulas de niños que ya llevan dos o tres años con nosotros e incluso de llamadas de otros lados otras comunidades o medios de comunicación o para mesas redondas que nos invitan junto con los niños o para temas de tele de prensa de radio empresas están pasando cositas podríamos estar con diez podcasts si nos ponemos pues te invitaremos a que vuelvas incluso a que vuelvas con alguno de esos ejemplos genial sería genial que viniera algún niño a contarnos su proyecto pues seguro que les encantará acompañarnos pues muchas gracias desde queremos ayudarte por tu tiempo por tu conocimiento y por ayudar a tantos a que cumplan sus sueños muchas gracias a ti carmen enhorabuena por el trabajazo que haces y seguimos entre todos de su mano gracias este episodio ha sido posible gracias a Pipas Asturianas suscríbete a queremos ayudarte un podcast de más y más supermercados el próximo episodio i